Y ahora tenemos que hablar de una marcha en Jordania por Palestina, una manifestación a favor de Palestina en Jordania. Manifestantes en la capital Jordania de Amán marcharon hacia la embajada estadounidense en apoyo a los palestinos en Gaza. Uno de los manifestantes, Mustafa Zagar, dijo que la manifestación tenía como objetivo enviar un mensaje a la embajada pidiendo que se detuviera el apoyo infinito, brindando Israel por parte de Estados Unidos. La campaña terrestre y aérea de Israel se desencadenó cuando militantes liderados por Hamas irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y tomando más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes. La ofensiva ha dejado a Gaza en ruinas, matando a más de 37.000 personas según sus autoridades sanitarias y dejando a gran parte de la población sin hogar y la indigencia. El viernes, la Cámara de Comercio de Gaza hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que presione a Israel para que permita la entrada de la ayuda que se necesita con urgencia.